Hola, soy Nomar, bueno, cámaras, luchas y fotogramas, pero bueno, ok, este fue el video que grabé, el momento cuando todos se vinieron encima del profe, uno de los mejores momentos, de todo, ok, vamos a ver como nos va, y con este despido se van a recordar el video que subió, vamos a ver como nos va ¡Mamá,鏡i, comenta, vah,鏡i! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya terminé Y voy a editar el video Y bueno, nos vemos en la siguiente ¡Bye, bye! Y bueno, nomás, también, bueno, le voy a agradecer al profe por tantas enseñanzas Y por... Por apoyarme en la literatura Y bueno, bye, profe ¡Gracias!